Hola Laura, ¿cómo vas? Yo sí creo que estas noticias están generando pánico económico, pero pues más que noticias son falsedades, y estas falsedades también tienen una intención política y es precisamente desestabilizar la economía y a través de esa desestabilización pues generarle golpes al gobierno, y esa intención política pues viene de la punta de lanza de la oposición a este gobierno que es en estos momentos la revista Semana y todos los medios corporativos alrededor de ella que bailan con cada una de sus falsedades publicadas todas las semanas, entonces ahí pues el senador Wilson Arias hace toda una lista específicamente de temas en donde podríamos acusar a Vicky Dávila, Néstor Morales, a varios periodistas corporativos de pánico económico, pero pues muy seguramente si alguien se atreviera a denunciarlos directamente contra la justicia pues dirán que es un ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a su oficio como periodistas, y a mí se me parece importante siempre exigirles responsabilidad a quienes agitan la bandera de la libertad de expresión para decir estas falsedades que evidentemente generan estos daños y los pueden seguir generando. Chamel, yo quisiera preguntarle directamente por la repercusión que tiene estos datos, estas informaciones erróneas o basadas en rumores en las audiencias o en la misma población colombiana, porque pues realmente la economía no tiene ninguna afectación, pero ¿cómo entra en la psicosis o en el pensamiento del colombiano, el común, cuando ve este tipo de informaciones? ¿Usted cree que la gente en verdad entra en pánico? Pero no solamente eso, yo sí añado ahí que yo sí creo que podría llegar en casos extremos a afectar la economía, porque este tipo de pánico en la gente termina haciendo, no sé, que saquen sus ahorros de los bancos, en el caso de la inversión forzosa, que dejen de invertir en Colombia, que quieran invertir en el exterior. Entonces yo creo, sin ser experta económica, lo aclaro acá ante los espectadores, que podría en algunos casos afectar la economía en general, no sé, ¿cómo lo ve, Chamel? Pues miren, el delito está tipificado por algo y es para proteger la propiedad privada y sobre todo las corporaciones que están cotizando en bolsa de valores. ¿Protegerlas de qué? De la fluctuación de los precios que pueden ocurrir sobre todo por algo, pues por la variable fundamental de esto y es la confianza, la confianza de los inversionistas, que pueden ser grandes o pequeños. Les voy a poner un ejemplo. Al alcalde Gustavo Petro lo denunciaron por pánico económico porque en algún momento hizo una propuesta de fusionar al Grupo de Energía de Bogotá con la empresa, con el acueducto, con la empresa, con aguas de Bogotá, si no estoy mal, y eso generó pues una fluctuación en el precio de las acciones de ambas que sumando llegó prácticamente a un billón de pesos en ese momento y pues eso, entonces hubo, digamos, pues una razón justificada para denunciarlo por pánico económico, pero pues al final esa denuncia no prosperó. Yo creo también que ese pánico, bueno, además de eso hay otros controles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Banco de la República le permite a los bancos comerciales prestar cierta cantidad de dinero de los ahorradores, pero cierto porcentaje porque al final, además del delito, además de estos controles, lo que se intenta es que haya pues equilibrio en estos mercados, equilibrio y protección a las propiedades que son finalmente los papeles que se negocian en la bolsa de valores. Ahora, ¿qué debería ser importante además del pánico económico? Es que esta clase de falsedades pues empobrece en el debate. En vez de poder hablar sobre todo de las ventajas o desventajas de estas inversiones estratégicas o inversiones forzosas, pues nos quedamos en la mentira que es que les van a expropiar los ahorros a los colombianos, ¿cierto? Ventajas o desventajas en cuanto a la generación de valor, en cuanto a la estimulación de la economía, en cuanto a las propuestas del gobierno sobre la necesidad de transitar de la economía fósil a economías renovables. En vez de hablar de eso, en vez de hablar de, por ejemplo, los problemas que tiene esa transición, digamos, de las dificultades que se han tenido, pues nos quedamos en esas falsedades y eso empobrece la democracia. Ese pánico económico también tiene que entenderse pues de la mano de esa responsabilidad que deberían tener estos medios y los que pues tienen los micrófonos de educar a las personas, de educar a los ciudadanos para que tengamos cada vez mejores democracias. Y entonces lo que está pasando aquí, que ha pasado en otras sociedades ya, es que esta clase de mentiras están fortaleciendo propuestas de extrema derecha y propuestas radicales de extrema derecha. Sí, cuando uno ve quiénes son los exponentes en redes sociales de estas falsedades, no sé, un tipo como Julio Iglesias con su campaña de No con mi ahorro, o Daniel Briseño, de la mano estas falsedades cabalgan y están capitalizando políticamente. Daniel Briseño en estos momentos es concejal de Bogotá y probablemente va a renunciar para lanzarse al Senado. Y entonces, y mañana nos sorprende que llegue un tipo como Rodolfo Hernández a casi ser presidente, pero esta trocha la abren precisamente estas falsedades que son pánico económico, pero que también son un resquebrajamiento de la democracia como la conocemos. Chamil, y antes de que... Lo que me daba cuenta que anunció el mismo gobierno es que esto también tiene que ver con algo y es que en el último año se aumentó el turismo extranjero en Colombia en un 34% y eso ha llevado al límite de las capacidades de las reservas de combustible y de producción de las refinerías de ese combustible para aviones y cualquier variación como la que ocurrió en estos días con la refinería cartagena pues lleva a que hayan problemas como estos, pero problemas coyunturales que se resolvieron de manera inmediata. Lo que anunció el mismo gobierno es que iba a importar combustible pues de aquí a diciembre mientras se empiezan a funcionar unas plantas que han venido construyendo de combustible adicional para aviones. Lo segundo que a mí me parece importante sobre esto pues es entender al final que están funcionando las instituciones como no funcionaban antes en este caso la aeronáutica civil, los ministerios pues están dando las alertas y anunciando investigaciones cuando deben investigar. Esta misma semana, creo que fue ayer, salió pues la noticia de las inspecciones que está haciendo la supersalud en las farmacias de las EPS que tienen que distribuir los medicamentos y eso pues no lo había hecho ninguna superintendencia de salud antes que estas y más o menos el enfoque de la noticia también podría ser que pues finalmente están funcionando las instituciones porque en el momento en que la aeronáutica dice pues vamos a abrir estas investigaciones pues entonces ya reculan los responsables porque pues se dan cuenta que no pueden digamos tensar la pita más allá teniendo en cuenta que las instituciones tienen la capacidad de regular y castigar si están cometiendo una irregularidad. Hubo por ejemplo un comunicado de Satena que decía Satena siendo la aerolínea pública que cubre las rutas que no quieren cubrir estas aerolíneas comerciales y que está siendo fortalecida por el gobierno que ella misma decía que todo estaba bien que tenían como todas las rutas de contingencia por si llegaban a tener algún problema con el combustible pero que hasta el momento no habían tenido ninguno y al final que es algo que me parece curioso y es que todo este ruido generado alrededor de esta noticia se genera el mismo día en donde la principal conversación debió haber sido pues los billones de pesos que se les robaron a la paz en el gobierno anterior. O sea la denuncia la hacen desde planeación nacional llaman a rueda de prensa, convocan a todos los medios dan toda la información y todas las pruebas y explican la sistematicidad y el carácter estructural de esa corrupción pero todo eso estuvo digamos invisibilizado por el ruido porque fue ruido sobre todo frente a esta supuesta crisis definitiva de los combustibles aéreos en el país. Sí. Miren, hay varias cosas. Lo primero, normalmente cuando los criptobrothers de extrema derecha que uno ve mucho en redes sociales hablan de economía reducen la economía a tres o cuatro variables al PIB, al crecimiento económico, si acaso al precio del dólar y ya, la cierran ahí. Realmente la economía y sobre todo cuando uno la entiende como economía política pues hay que empezar a incorporar un montón de variables que no necesariamente se meten en la conversación. En este caso particular de las inversiones forzosas hay que entender algo inicial que es que los bancos como instituciones tienen una función social muy importante y es la de dirigir el ahorro colectivo y dirigirlo ¿para qué? Para que se invierta en actividades estratégicas ¿y cómo se decide eso? Por dos maneras por la demanda del mercado o por la regulación del Estado por esas dos maneras hoy por hoy ya existen inversiones forzosas o inversiones estratégicas en un porcentaje mínimo para el agro lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es redoblar la apuesta porque le ha funcionado muy bien hasta ahora o sea, según el dato que tengo en la cabeza ahorita en estos dos años se han entregado por lo menos unos 3 billones de pesos en créditos blandos a productores agrícolas en todo el país 3 billones de pesos esos 3 billones de pesos han implicado adicional a otras variables el crecimiento del 9% de la economía agrícola en este último año es uno de los sectores que más ha crecido a pesar de todos los problemas a los que se enfrenta la economía colombiana por el contexto internacional ese crecimiento pues quieren redoblarlo y por eso la apuesta de inversiones estratégicas lo que yo tengo entendido según lo que le he hecho seguimiento sobre este tema la propuesta inicial que hicieron de hecho como gobierno nacional en el foro económico que hicieron en Manizales hace unas semanas era de 35 billones de pesos y las primeras declaraciones de esta señora María Lorena María Lorena Gutiérrez si no estoy mal la presidenta del grupo Aval era que no lo aceptaban algo pasó desde el foro de Manizales hasta acá y eso demuestra también la capacidad de negociación y de diálogo que tiene el gobierno nacional que llevó a que aceptaran esta propuesta de 55 billones de pesos 55 billones de pesos en los dos años que quedan hablan de 18 meses y de que van a estar como en constante diálogo para este seguimiento y eso es clave y eso es clave también por algo que tampoco se dice en los medios corporativos y es que a pesar de que evidentemente son propuestas de país muy diferentes hay un diálogo fluido entre los grandes grupos económicos y el gobierno nacional hace unos meses yo escuchaba una entrevista que le hicieron en la W al mismísimo Luis Carlos Sarmiento Angulo y los periodistas intentaban meterlo en la discusión de que era lo que opinaba este gobierno y pues el señor varias veces repetía como que tienen sus diferencias pero que están trabajando en ese momento estaban hablando de los proyectos que están desarrollando en conjunto con el grupo Aval en la Guajira entonces digamos hay una relación fluida entre estos grupos entre estos grandes grupos económicos y el gobierno nacional y se han logrado como estos acuerdos que tiene que ver con pues este marco del acuerdo nacional que pues benefician al país finalmente lo importante es que esto beneficia al país y esto es lo que nos explica precisamente porque entramos a este lo de asal de falsedades y de ruido lo de la expropiación que fue una de las cosas que me preguntaron yo sí creo que eso tiene que ver con algo que la extrema derecha le pega a pues nuestro sentido como un neoliberal en donde todos somos en que lo único que nos falta es esforzarnos esforzarnos y el lugar que ocupamos en la sociedad en términos económicos se define porque no nos esforzamos lo suficiente si ustedes ven hoy o ayer Miguel Uribe sacó una propaganda política en donde decía precisamente eso total sí que a las 4 de la mañana que todos nos despertamos a las 4 de la mañana menos el presidente y por eso este país va bien sí pero pues esa conversación es muchísimo más complicada que eso y pues es hasta irónico que el delfín Miguel Uribe se abandere esto de de que hay que trabajar mucho para que nos vaya bien en la vida no total y además como cosa rara quiero decir varias cosas miren en cuanto a lo a lo del impuesto hay que entender que el impuesto este del 4 por mil también es un rescate a los bancos y la decisión se tomó en el gobierno de Pastrana cuando el ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos y la decisión política pudo haber sido otra porque la decisión política en ese momento pudo haber sido que pues los bancos tomaron malas decisiones y los bancos tienen que asumir las consecuencias de sus quiebras pero esa no fue la decisión ¿por qué? pues porque sobre todo estos grupos económicos tienen muchísima influencia en las instituciones públicas y tuercen la ley y tuercen las decisiones políticas a su favor y eso es algo que nos está pasando por lo menos hace dos años desde la jefatura del Estado lo segundo en cuanto a este sector del partido verde Catherine Miranda Juinao que tienen muchísimos problemas internos y muy probablemente ese partido se va a incindir en los próximos meses le hace el juego a la extrema derecha y están en campaña porque le están apostando a que va a ser presidente el que sea el que se logre diferenciar más hacia la derecha del presidente Gustavo Petro eso lo que le hace es daño a la democracia porque los que se dicen hoy de centro lo que hacen es coincidir de manera sistemática con las propuestas de la derecha y de la extrema derecha y corren toda la conversación y todo el espectro hacia allá ¿sí? y eso ¿por qué lo hacen? porque son oportunistas y no están en política para servirle al público sino para servirse a sí mismos la misma Jubinado se le filtraron unos audios hace poco en donde decía cuál era su plan personal ¿no? estar dos periodos y no estoy mal y después irse a descansar a una isla desierta entonces están en campaña y por eso hacen estas supuestas denuncias que no son serias porque al final lo que importa es los documentos oficiales lo tercero en cuanto a este funcionario en particular pues al final también hay que entender otra cosa desde los que defendemos el proyecto progresista y de izquierda de este gobierno y es que pues el estado tiene por lo menos 700 mil funcionarios y si uno le suma a las fuerzas militares pueden ser por lo menos un millón 500 mil funcionarios esos funcionarios pues evidentemente no todos son de izquierda y no todos están comprometidos con el proyecto del gobierno y no todos tienen que estarlo al final ese no es el problema el problema es que pues hagan su trabajo técnico de pues de pues de la debida manera y que se subordinen de verdad a sus jefes eso no necesariamente está pasando o sea yo no puedo hablar del ministerio de hacienda pero yo sí he conversado con gente de la agencia de desarrollo rural y gente cercana al proyecto progresista que me dicen a mí como es que nos encontramos con funcionarios que se niegan a firmar papeles que se niegan a firmar papeles y están poniéndole todas las trabas a los proyectos que tenemos que operativizar ya si eso está pasando en la agencia de desarrollo rural estoy convencido que está pasando en todo lado y eso es algo que también lo ha denunciado el mismo presidente que se tiene ese problema desde adentro entonces más allá si hay o no conflictos de interés con este funcionario en particular que si viene de Corfi colombiano o no pues primero está la irresponsabilidad de la congresista que hace pasar esto como una denuncia cuando no lo es es pues su campaña política mezquina y particular lo segundo es pues que al final no está mal que hayan estas conversaciones dentro de las instituciones o sea que se que se que se valoren todas las opciones pero al final lo que tiene que entender la gente es que uno se tiene que remitir es a las declaraciones oficiales que las dan son los jefes no los no los funcionarios subordinados bueno pues digamos yo mi mi estudio de doctorado es sobre la captura del estado de la organización Sarmiento Angulo la captura del estado colombiano por la organización Sarmiento Angulo y pues ahí hay varias líneas de investigación que tengo abiertas y que no he terminado y una de esas es precisamente como Sarmiento Angulo pues manipuló o no más bien usó su influencia en las instituciones públicas para que le termináramos entregando un porcentaje muy importante del negocio de las pensiones en Colombia y eso pues explica una parte muy importante de tu riqueza hoy en día eso lo expliqué la última vez que estuve acá en este canal ahora en cuanto a las pensiones a mí sí me parece importante insistir en algo y es que la pensión no es un ahorro la pensión es un derecho humano un derecho humano que tenemos por ser ciudadanos y por ser ciudadanos las sociedades se deben responsabilizar de sus viejos eso lo ha explicado bien el presidente y el presidente ha adelantado políticas que ya hoy son un hecho ya se mencionó la política de Colombia Mayor en donde el subsidio se aumentó en un 300% para los ancianos de la tercera edad más desamparados de este país adicional a eso uno puede mencionar por ejemplo la pensión de las madres comunitarias que también se aumentó si no estoy mal estaba más o menos en 300 mil pesos y se aumentó casi a un millón de pesos pero pues las madres comunitarias es un sector muchísimo más pequeño las pensiones a los a los retirados de la fuerza pública que también se aumentó de una manera considerable la mesa 14 también entonces es un deber de cualquier sociedad decente cuidar a sus viejos ¿cierto? eso es una cosa articulado a eso hay que entender que para entregarle el negocio a Sarmiento Angulo lo que también hicieron fue un sistema híbrido que no tiene ningún sentido si el objetivo es pensionar a las personas y un sistema híbrido en donde colocaron a competir a colpensiones que es el sistema de prima media con los fondos privados que es el sistema de ahorro individual que son dos maneras de intentar llegar a pensionar a las personas ¿sí? eso ha llevado a que hoy con el sistema que tenemos se pensionen solo el 18% de las personas potencialmente pensionables y eso implica ¿qué? pues que el Estado colombiano no está garantizando el derecho a la pensión entonces la reforma ¿qué es lo que hizo? la reforma lo que hizo fue juntar esos dos sistemas ¿para qué? para lograr garantizar el derecho a la pensión lo de la expropiación o la ahorro no tiene sentido ¿por qué? pues porque al final esos recursos que se deben destinar a pensionarnos no son ahorros individuales deben destinarse a pensionarnos y eso no está pasando ¿sí? lo segundo es que sea como sea independientemente si nos gusta o no el concepto de expropiación la expropiación es legal en Colombia y es legal en Colombia cuando se entiende que hay que hay que priorizar el bien público o el interés general sobre los intereses privados eso normalmente se usa y la gente lo sabe cuando se va a construir una una vía o una autopista o en Bogotá saben que está pasando con la primera línea del metro y todas las personas que fueron expropiadas que les fueron expropiadas sus propiedades entonces la expropiación no es algo bueno debería ser una conversación que deberíamos dar con total tranquilidad pero no la estamos dando tampoco ¿por qué? pues porque es una bandera muy efectiva por lo que decía ahorita de que le pega al sentido común neoliberal de cada uno de nosotros entonces esta reforma tiene ese sentido y tiene esas explicaciones pero tienen razón en lo que dicen de la corte constitucional y esa es una conversación muchísimo más complicada y es que al final como somos una república como esto no es una monarquía absoluta y como si hay división de poderes pues el congreso está funcionando de manera independiente y la oposición está haciendo todo este filibusterismo parlamentario para atravesarse como vaca muerta con cualquier intento de reforma y al mismo tiempo en las cortes pues las cortes también toman sus decisiones autónomas y la corte constitucional ha tomado sus decisiones autónomas que han perjudicado al país como las que ha tomado para recortar las pretensiones iniciales de la reforma tributaria en cuanto a los impuestos por ejemplo a las empresas minero energéticas y tienen digamos la función constitucional de revisar todas las leyes que se aprueban en el congreso y es probable que o tumben la reforma o la recorten o le hagan digamos modificaciones esto también es importante ¿por qué? porque el gobierno se dio la pela para que la implementación de esta reforma empezara en el 2025 y eso es clave porque al final las últimas discusiones en el congreso sobre todo estos sectores que se dicen de centro eran que no estaban de acuerdo con que se empezaran en el 2025 con la implementación de la reforma pensional y eso era porque no querían darle el rédito político y la ganancia política a este gobierno sino al gobierno que llegara entonces digamos que pues esas son como las los elementos que quería dar sobre esa discusión de la reforma pensional y entender eso que al final es probable que o la 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 recorten que la modifiquen o que al final la echen para atrás ¿por qué? pues porque esa es la capacidad y esa es la autonomía del poder judicial Sí, de acuerdo lo cierto es que hay que decirlo también que este 30 de mayo perdón de mayo yo donde estoy este 30 de agosto este viernes pues sectores del gobierno han convocado una marcha se llama la marcha de las canas frente a la corte constitucional para defender esta reforma pensional y pues también hay que decir lo que quería comentar y es que Francisco Santos de hecho por ese video que acabamos de mostrar en el que decía ven estos congresistas les robaron sus pensiones fue difícil conseguirlo porque él tuvo que eliminar la publicación se tuvo que eliminar la publicación tuvo que retractarse y tuvo que pedirle perdón por ejemplo a las senadoras que mencionaba ahí entre esas a Angélica Lozano a Ana Espitia pues porque él mencionaba que ellas le habían robado y le habían expropiado los ahorros a los colombianos entonces hay que decirlo incluso estos sectores en ocasiones se tienen que retractar y pedir perdón por sus acusaciones pero quedan en el imaginario de muchas personas o sea se retractan pero ahí quedó en la mente de muchas personas que vieron esa noticia inicial y eso es lo grave de las fake news y es lo grave de las falsedades como lo comentaba Shamir pues se nos acabó el tiempo de este programa no sé si Shamir quiere decir algo para finalizar sobre pues este tema que tratamos el día de hoy y agradecerte por estar aquí no muchas gracias a ustedes por la invitación y a los comentarios de las personas tan amables al final pues me parecen más interesantes estos espacios donde uno puede digamos explicar estos temas con tranquilidad porque normalmente me invitan a debates en donde le tocas uno defenderse en 30 segundos de todas estas falsedades y todo este ruido pero pues al final yo lo que soy es profe entonces me gusta es explicar estos temas con tranquilidad no gracias